Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo poner una foto de perfil en Wallapop. Como sabéis, Wallapop es esta aplicación que consiste en una plataforma de compra y venta de productos, ropa, coches, lo que sea. Si habéis abierto una cuenta recientemente en Wallapop y queréis añadir una foto de perfil, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo haremos a través de la aplicación móvil de Wallapop. La podéis descargar en el App Store si tenéis iPhone o iPad o en el Play Store para cualquier smartphone. Una vez tengamos la aplicación descargada nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha. Aquí deberemos iniciar sesión. Una vez hayamos iniciado sesión nos saldrá esta pantalla. Pulsaremos encima de nuestro nombre y nos saldrá este menú. Ahora lo que haremos es pulsar encima del bolígrafo que sale arriba a la derecha. Como veis, se nos abrirá esta pestaña y pulsaremos encima de nuestra imagen que sale ya la palabra cambiar. Aquí podremos sacarnos una foto ahora mismo o escoger entre una foto de la galería. Imaginemos que queremos escoger esta imagen y ya se nos cambiará automáticamente. Le damos a guardar y como veis ya habríamos puesto una foto de perfil en nuestro usuario de Wallapop. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta nos lo dejáis en los comentarios. Hasta luego, gracias.